Hace muy pocos días, el lunes pasado, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dio un comunicado a todos los ciudadanos del país para contarles cuál era el nuevo plan del gobierno para poder salir de la cuarentena. Básicamente explicó cómo iban a ser las diferentes etapas y las fechas más importantes. Y principalmente, esto afecta a Inglaterra. Vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo en este momento en Reino Unido y principalmente en Inglaterra, que es el lugar en donde vivo. Para los que no me conocen, mi nombre es Rocío, soy argentina y estoy viviendo acá hace dos años. Aparentemente podemos decir que hay luz al final del túnel porque ahora tenemos nueva información. Puede que dentro de poco salgamos de las cuarentenas y podamos volver más o menos a la normalidad que se vivía antes. Hoy quiero contarles cuáles son las nuevas medidas que va a tomar el gobierno del Reino Unido para poder salir de las cuarentenas. Va a haber varias etapas. Hay varias fechas importantes que tenemos que saber. Así que voy a intentar desmenuzar lo más posible lo que dijo el primer ministro y tratar de resumirlo lo más corto posible. Ya sea que vivan acá o no vivan acá por si quieren venir o lo que sea. Es importante conocer estas fechas y las nuevas reglas para no cometer ningún error ni nada por el estilo porque ya saben que las multas acá en Inglaterra son bastante escaras y se pueden meter en un problema. Lo digo por experiencia. Pero antes de que comencemos a hablar sobre el nuevo plan y las nuevas reglas y las nuevas fechas me gustaría recapitular un poco todo lo que vivimos durante el año 2020 en Inglaterra y cómo fuimos saliendo y volviendo a entrar a las cuarentenas ya que el lunes pasado mientras escuchaba hablar a Boris Johnson me di cuenta de que él está tomando como mucho más en cuenta todo lo sucedido el año pasado para tomar estas nuevas decisiones. Así que me parece interesante que conozcamos todos bien qué fue lo que sucedió. A principio de marzo del año 2020 del año pasado mientras todos los países de Europa comenzaban las cuarentenas obligatorias y a cerrar los aeropuertos y todas las entradas a los países Reino Unido seguía como si nada. En ese momento el gobierno barajaba la posibilidad de no hacer cuarentena para nada y generar la inmunidad del rebaño. Esto es básicamente la idea de que si todo el mundo se contagiaba o la mayor cantidad de la población se contagiaba íbamos a generar una inmunidad colectiva. Pero con los días el gobierno se dio cuenta de que era una muy mala idea sobre todo los científicos y los médicos del país empezaron a empujar al gobierno para que cambiaran la decisión y comenzamos la cuarentena el 23 de marzo. Y esta cuarentena fue una cuarentena bastante especial porque en otros países no se podía salir para nada. En cambio acá en Inglaterra se dio una cuarentena un poco flexible podríamos decir porque por supuesto la gente que podía trabajar desde casa tenía que quedarse en casa y la gente que tenía que ir a trabajar, por ejemplo los almacenes, por supuesto los hospitales, la gente que trabaja en supermercados tenía la libertad de ir a trabajar y volver. Así que la mayoría estaba en casa pero se dejaba a la gente salir una vez por día a hacer ejercicio. Ya sea caminar, salir a correr, ir a la plaza. Y en un momento esto fue bastante conflictivo y muchos medios hablaban sobre este permiso que tenía la gente para salir solamente una vez por día porque por supuesto la policía no puede vigilar o saber cuántas veces una persona salió o por ejemplo si la gente se iba a las plazas y se juntaba con otras personas. Pero bueno, fue una decisión que tomó el gobierno. A mí en su momento me pareció igual que estaba bastante bien porque por lo menos uno podía salir, caminar y volver. Y esa cuarentena de ese estilo duró hasta mayo y principios de junio. Para el mes de mayo ya dejaron a la gente salir a las plazas y juntarse con otras familias, con otras casas, con otros amigos siempre y cuando se respetase la distancia social. O sea que podría haber un grupo de hasta 10 personas pero a un metro de distancia. Y eso también fue un problema porque las plazas se comenzaron a llenar de personas y se podía ver en las noticias, por ejemplo, plazas en Londres llenas de gente como si fuera un año normal. Durante toda esa época, desde marzo que comenzó la cuarentena hasta junio los aeropuertos estaban totalmente abiertos, la gente podía salir y entrar las veces que quisiera no había que hacer cuarentena al llegar, a diferencia de otros países. Para el mes de junio comenzaron a abrir algunos negocios. Hacia el mes de julio comenzaron a abrir los bares y los restaurantes pero tomando medidas de seguridad. Por ejemplo, las mesas tenían que estar separadas por un metro en un momento fue dos metros, después lo cambiaron a un metro. Se tenían que respetar muchísimo la limpieza. La gente que trabajaba en los bares tenía que usar mascarilla o barbijo como ustedes les digan. Y se podía ir al bar en grupo hasta seis personas en total y podía ser gente de diferentes casas. O sea que no era necesario que sean de la misma casa o de la misma familia. Y cuando las personas llegaban al bar, los mozos les daban un papelito o una aplicación en el teléfono para que uno pudiera completar todos los datos. Así, en caso de que hubiera algún problema o un caso del virus, el bar se encargaba en comunicarte para que uno pudiera hacer la cuarentena en casa o hacerse un test. Y a su vez también, por ejemplo, si uno iba a un bar y a los pocos días presentaba síntomas, tenía la obligación de llamar al bar, comunicarles esto para que el bar pudiera tomar medidas y comenzara a llamar a todas las personas que estuvieron ese día en el bar, ya sea trabajadores o clientes, para que pudieran hacer la cuarentena. Pero sinceramente, esto no funcionó muy bien. En la época de verano inglés, entre junio y julio, muchas personas comenzaron a viajar. Se iban a España, se iban a Portugal de vacaciones, después volvían y no había que hacer cuarentena. Pero esto fue cambiando. Dependiendo del país y la cantidad de casos que tenía el país, se iba pidiendo a las personas que regresaron de estos países hacer una cuarentena de 10 a 15 días. Por ejemplo, en un punto del verano, todo el mundo iba a España y volvía, no tenía que hacer cuarentena. Y después eso, el gobierno lo cambió y a todas las personas que volvían de España le pedían una cuarentena de 14 días. Para el mes de septiembre, seguía todo más o menos igual. Lo único que había cambiado era la obligación de usar mascarilla o barrijo en los buses y en todos los comercios y supermercados. Y respecto a los bares y restaurantes, lo único que había cambiado era que el bar tenía la obligación de cerrar a las 10 de la noche y no podía quedar ningún cliente ni ninguna persona a las 10.01. Ya tenía que estar todo el mundo afuera. Y acá también hubo bastante conflicto. Los medios de comunicación hablaban mucho sobre este tema porque ¿qué pasaba? Los bares cerraban a las 10 de la noche pero 10.05 ya tenía gente afuera que seguía tomando o se llevaban el vasito afuera o se iban a una plaza o hacían fiestas en la calle directamente. Entonces, claro, por supuesto, como todo se salió de las manos, terminaron cerrando todo otra vez. Así que hacia finales de octubre el gobierno decidió cerrar todo lo que era restaurantes, bares y gimnasios mientras dejó abierto todo lo que es comercios comunes. Por ejemplo, lugares de ropa, lugares de cosmética. Y en ese momento hubo bastante revuelo porque mucha gente decía que los bares y los restaurantes eran los que mejor hacían ese trabajo de cuidar a las personas, de mantener la distancia social. Y puedo dar fe de esto porque yo en ese momento estaba trabajando en un bar y me pasaba de ir a Primark, por ejemplo, y ver a la gente que no respetaba ni la distancia social, ni el uso de mascarillas. Y sobre todo que el negocio de los bares y restaurantes, todo lo que es hospitality acá en Inglaterra, es uno de los negocios más grandes. Y también muchas personas trabajan en bares y restaurantes, y sobre todo los inmigrantes. Así que fue un golpe bastante duro para la gente que trabaja o que tiene bares y restaurantes. Y en ese momento se comenzó a utilizar los tiers. Son como diferentes niveles. Entonces, por ejemplo, había regiones en que estaban en nivel 1 y otras que estaban en nivel 3. Entonces, dependía en qué nivel estaba, se veía si se podía abrir o cerrar los bares, si los comercios podían abrir o no, si la gente podía salir. Así que fue bastante complicado porque una persona no podía viajar desde una región que estaba en tier 1 a tier 2. Y así, básicamente. Y cuando estaba llegando la Navidad, lo único cerrado eran los gimnasios, bares y restaurantes en la mayoría de las ciudades. Y los comercios estaban abiertos porque, por supuesto, había que aprovechar para la Navidad. Y cuando estaba por llegar la Navidad, dijeron, bueno, vamos a cerrar prácticamente todo. Así que hubo muchas regiones que no pudieron festejar la Navidad con familia, sino que se tuvieron que quedar en las casas. Y para la fecha de año nuevo, a principio de enero, el gobierno decidió cerrar todo el país. Cuarentena para todos, lockdown para todos. Y dijeron que iba a ser solamente por unas semanas, pero la realidad es que estamos a fines de febrero y seguimos en cuarentena total. Y esta cuarentena es igual que al principio. Básicamente que volvimos otra vez para atrás. Esta sería ya como la tercera cuarentena, si no me equivoco. A finales de diciembre, Inglaterra comenzó a darle la vacuna, sobre todo a los pacientes de riesgo, a las personas mayores y a los trabajadores de la salud o trabajadores que tienen que estar en contacto con gente que puede llegar a ser portadora. Y hasta ahora seguimos en todo el proceso de vacunación de la población, pero no todo el mundo tiene el derecho a vacunarse. Y la última, última noticia que tuvimos acá en Inglaterra fue que el gobierno deseó crear una lista roja de países y decretaron que todas las personas que estén viajando y que provengan de esos países de la lista roja y quieran volver o entrar por primera vez a Reino Unido tengan que hacer una cuarentena de 10 días en hoteles que el gobierno eligió. Y uno de los problemas es que para poder quedarse esos 10 días haciendo la cuarentena en estos hoteles hay que pagar mínimo 1.750 libras, lo cual es una gran suma de dinero. A diferencia de otros países de Europa que también tuvieron esto de tener que hacer una cuarentena obligatoria en un hotel, pero la mayoría de los países de Europa cobraba muy poquito a los ciudadanos para poder quedarse en estos hoteles. Y la suma de 1.750 libras es bastante, sinceramente es bastante dinero y está el problema de que mucha gente no lo puede pagar. Y se habló mucho sobre este tema, sobre todo en los medios de comunicación, porque la mayoría de los países que están en esta lista roja son todos los países de Sudamérica, casi todos los países de África, varios países de Centroamérica, Portugal y Emiratos Árabes Unidos. Lo cual generó bastante revuelo porque hay muchos países que están en esta lista que sinceramente no tienen tantos casos. Y hay otros países en los que está bien poder viajar y poder entrar sin hacer cuarentena y nada como Estados Unidos, que sí tienen mucha más cantidad de casos, pero bueno, básicamente es una decisión del gobierno, así que así estamos. Hasta el momento eso sigue igual. Sí o sí hacer la cuarentena 10 días en estos hoteles y ya les aviso que sale prácticamente 2.000 libras. Por este motivo estábamos todos esperando a ver qué iban a decir. Sabíamos que el 22 de febrero iba a hablar el primer ministro y nos iba a informar cuáles eran las nuevas reglas, si iba a terminar la cuarentena o no. Y la verdad es que estaba todo el mundo esperando, los medios de comunicación también hablando todos los días de este tema, con mucha especulación en tal fecha, que en esta fecha terminamos la cuarentena y no. Pero bueno, al final ya por suerte tenemos la decisión final del gobierno y ya tenemos las fechas, así que ahora vamos a hacer un resumen de todo lo que dijo Boris Johnson el lunes pasado. Primero tengo que explicarles que hay varias etapas. Todo el proceso para volver a la normalidad está dividida en cuatro etapas en total. Y hay algunas etapas que están divididas a su vez por dos fechas importantes. La primera etapa comienza el día 8 de marzo. A partir de esta fecha, todas las escuelas y universidades pueden volver a abrir. Y el gobierno recomienda que todos los estudiantes lleven puesto a un protector o a una mascarilla para poder protegerse dentro de las aulas. Así también como las personas que trabajan en las universidades o escuelas, como los profesores. Puede haber una reunión de hasta dos personas en el exterior, ya sea en una plaza, en algún parque. Y solamente pueden ser dos personas de diferentes casas, pero no más de dos personas. Respecto a esto, el primer ministro dijo que, por ejemplo, se podía tomar un café sentado en un banco en una plaza. Las familias que tienen adultos mayores, abuelos, abuelas en los geriátricos, pueden designar a una sola persona para que sea el encargado de ir a visitar a esa persona que está dentro del geriátrico. Por supuesto, tienen que tomar todas las medidas de cuidado. Distancia social, usar la mascarilla, etc. Se pueden celebrar bodas y funerales, pero hasta seis personas. No más de eso. La segunda parte de la primera etapa comienza el 29 de marzo. Y los cambios van a ser que se pueden reunir personas en el exterior, en parques, plazas, en la calle, pero hasta seis personas. Esta es la regla de los seis, que el año pasado también la tuvimos. Y no se pueden juntar grupos mayores de seis personas de diferentes casas. O sea, que no es necesario que sea toda una familia. Sino que pueden ser, por ejemplo, dos familias de tres. Y también van a poder reunirse en jardines privados. En esta fecha se va a terminar la regla de tener que estar en casa. O sea, que la gente va a poder comenzar a salir. Pero lo que recomienda el gobierno es no estar viajando de una ciudad a otra, o yéndose a otras regiones. Sino que lo que indica es que cada uno se quede en la ciudad o en el lugar en el que vive. Se van a volver a abrir todas las instalaciones deportivas que sean al aire libre. Por ejemplo, no sé, cancha de tenis es al aire libre. Se puede volver a abrir a una cancha de baloncesto. Y otros deportes al aire libre que estén organizados formalmente se pueden celebrar. Y acá comienza la segunda etapa que no puede comenzar antes del 12 de abril. Y esto significa que entre etapa y etapa tiene que haber por lo menos cinco semanas. Son cinco semanas para que el gobierno pueda analizar los datos y la información e ir viendo si está funcionando lo que están haciendo o no. Así que la fecha de la segunda etapa comenzaría el 12 de abril, pero se puede atrasar si ven que algo está saliendo mal. O sea, que se van a basar en los datos de las personas contagiadas, etc. Y si todo sale bien, el día 12 de abril se van a volver a abrir los gimnasios. Y también van a poder abrir todos los bares y restaurantes que tengan un espacio en el exterior. Ya sea una terraza, mesas en la calle, mesas en algún jardín. Y por supuesto, tomando todas las medidas de distancia social. O sea, que tienen que estar las mesas en una posición indicada. Tiene que haber entre mesa y mesa un metro de distancia, etc. Y muy importante, se va a volver a vender alcohol. Porque hubo una época en el año pasado que los bares podían estar abiertos, vender comida, pero no podían vender nada de alcohol. También se va a permitir la apertura de los spas, de las peluquerías y todos los trabajos que sean de cercanía. Por ejemplo, ir a hacerse las manos, manicure, depilación. En esta segunda etapa, todo lo que es hoteles tendrían que estar cerrados. Pero se permiten las estancias dentro del Reino Unido en lugares particulares. Por ejemplo, alquilar una casa en un Airbnb se puede hacer. Así que si una persona necesita o quiere viajar dentro del Reino Unido, puede pasar la noche en una casa particular, en un Airbnb. Y por lo que tengo entendido, es para toda una familia. O sea, que no se puede mezclar en un mismo Airbnb o en una cabaña o en una casa que se alquile para vacaciones, varias familias o personas de otras casas. Porque, por ejemplo, hay muchos Airbnb que solamente se alquila la habitación y después todo el resto de la casa se comparte. Por lo que tengo entendido, eso no va a estar permitido en esta etapa. Los zoológicos, los parques temáticos, los autocines, las bibliotecas y los centros comunitarios pueden volver a abrir sus puertas en esta segunda etapa. Y por último, se va a poder celebrar casamientos y funerales, pero hasta 15 personas. La tercera etapa no va a comenzar antes del 17 de mayo. O sea, que si todo sale bien en la primera y segunda etapa, comenzaría el 17 de mayo, pero puede que se atrase. Y en esta etapa, por fin los bares y restaurantes van a poder volver a abrir sus puertas en el interior. O sea, que si en la segunda etapa se abría solamente para los restaurantes que tenían un espacio en el exterior, como un jardín, una terraza, mesas en la calle, etc. Ahora la gente puede consumir bebidas y alimentos libremente dentro de los bares. Se va a permitir que la gente se reúna en los parques o en las plazas hasta un máximo de 30 personas. Y pueden ser de diferentes casas. Siempre y cuando sea al área libre, como les digo, en un parque o en una plaza. Seis personas en total, personas de dos hogares diferentes, de dos familias diferentes, se van a poder reunir en el interior de una casa. O sea, que en la segunda etapa era solamente en el jardín. Ahora eso va a cambiar y se pueden juntar dentro de la casa. Por ejemplo, dentro del living. Se va a poder celebrar bautizos, casamientos, funerales y actividades vitales, dice el gobierno, se refiere a esto, hasta un máximo de 30 personas. Se va a permitir que vuelvan a abrir museos, cines y teatros con espacio en el interior. O sea, que ya la gente puede entrar e ingresar al interior de estos espacios. Todos los hoteles, hostels, Airbnb y casa de huéspedes que estén preparadas para alquilarle el espacio a una persona o una familia que esté de vacaciones van a poder volver a abrir siempre y cuando los clientes que vayan a este hotel y quieran quedarse en una misma habitación sean de la misma casa. Así que, por ejemplo, si yo me quiero ir de vacaciones con una amiga tenemos que estar en habitaciones separadas, digamos. No podemos estar en la misma habitación. Todo lo que es ejercicios, deportes y gimnasios en el interior van a poder volver a abrir sus puertas para todos los clientes siempre y cuando se mantengan todos los cuidados, ¿no? Todo lo que es espectáculos y grandes eventos, ya sea eventos deportivos, recitales, shows, van a poder volver a abrir pero con algunas limitaciones. Por ejemplo, en el caso de los eventos en interiores deben estar a la mitad de capacidad o hasta mil personas. Por ejemplo, un teatro o a un lugar para hacer shows que tiene una capacidad mayor a dos mil personas. En ese caso, si la mitad de capacidad sería más de mil personas, no se va a poder celebrar, sino que se celebra hasta mil personas. Puede haber hasta mil invitados, digamos. Están mil personas dentro del teatro. Y también, si es un evento que se da en el exterior, puede haber hasta cuatro mil personas en total o a la mitad de capacidad. Siempre y cuando la mitad de la capacidad de todo el lugar sea menor a cuatro mil personas. Y en el caso de los grandes recintos, por ejemplo, una cancha, una cancha de fútbol, un estadio, etc. Por más que sea un recinto que tenga la capacidad de cuarenta mil personas, por ejemplo, no se va a poder llenar y solamente va a poder asistir diez mil personas en total. Y por último, lo más importante de esta etapa es que se va a poder reactivar los viajes internacionales. O sea que ya llegando al verano se va a permitir que la gente viaje al exterior, ya sea a otros países de Europa, a otros países en América, en Asia, en donde sea. Pero todavía no dijeron nada si van a sacar las cuarentenas de estos diez días en los hoteles o no. O si van a cambiar la lista roja. O va a haber países en los que no acepten los viajes o no. Como esto va cambiando todo el tiempo y como también depende de cada país, todavía no se sabe muy bien qué va a suceder. Pero por lo menos los viajes internacionales se van a reactivar. Y por último, llegamos a la cuarta etapa. Y esta etapa no va a comenzar antes del 21 de junio. O sea que si todo va saliendo bien, si el gobierno está contento, si no tenemos tantos casos, comenzaría el 21 de junio, pero se puede llegar a atrasar. Y en esta cuarta etapa se va a dar ya lo más cercano a la normalidad, podríamos decir. Ya no va a haber ningún impedimento legal para celebrar, para juntarse con otras personas, para poder salir. Todos los teatros, cines, eventos, deportes, todo va a poder volver a abrir sus puertas como antes, en la normalidad, con la máxima capacidad. Se puede asistir a bodas, funerales, todo lo que sea, eventos ya sea familiares, de empresa, etc. Puede haber la cantidad de gente que quieran, la cantidad de gente que sea necesario. También planean para esta fecha volver a abrir todo lo que es discotecas, boliches, fiestas, como ustedes quieran decir. Y sobre este tema, el gobierno no dio mucha información, pero hay bastante especulación en los medios de comunicación de que tal vez cuando una persona llegue, o un grupo de amigos o lo que sea, lleguen a la puerta de una discoteca, de un boliche, además de pedirles el DNI para ver la edad, para ver de qué está todo legal y que pueden ingresar, se van a hacer a una especie de testeo rápido. No saben muy bien cómo lo van a implementar, cómo va a ser, pero la idea es hacer esto, hacer un test rápido en la entrada y ahí ver qué gente entra y qué gente no. Por supuesto que si sos negativo puedes entrar y si no, no. Así que básicamente todo esto es un resumen de lo que dijo el gobierno esta semana. Esta es la hoja de ruta, el plan que se va a tratar de realizar en estos meses para poder salir de las cuarentenas y tratar de volver a una normalidad. Ahora bien, cuando el primer ministro terminó de hablar, se comenzó a generar, por supuesto, muchas dudas, mucha especulación, mucha gente que está en contra, mucha gente que le gustó la idea, mucha gente que está muy feliz de saber que por lo menos tenemos una fecha en la que tal vez se termine la cuarentena. Pero también hay muchas personas, muchos ciudadanos, que están bastante en contra de este nuevo plan. Y ahora van a entender por qué quise hacer un resumen de todo lo que pasó el año pasado con la primera, segunda y tercera cuarentena en Reino Unido. Primero que nada, tengo que decir que al primer ministro se lo notó bastante optimista con este nuevo plan, con estas fechas y también se lo notó como que estaba teniendo mucho cuidado a la hora de hablar y de expresarse, sobre todo en algunos puntos, porque sabe también que hay una posibilidad de que estas fechas no se cumplan, que no se pueda dar este plan, que depende de muchas cosas. Y también creo que aprendió de algunas lecciones de las cuarentenas anteriores. Si comparamos este nuevo plan con todo lo que sucedió el año pasado, la verdad es que es bastante similar. El plan es ir abriendo de a poco primero las escuelas, algunos negocios, después los bares, después los restaurantes, después las fiestas. En medio ir viendo cómo se va desarrollando todo y van a tener que ir teniendo en cuenta la cantidad de personas infectadas, los datos, etc. Yo creo que esta vez están un poco más preparados y están intentando hacerlo como más lento, con una apertura mucho más lenta. Porque el año pasado lo que mucha gente decía es que se apuraron muchísimo en abrir todo. Como que un día para el otro ya estaban abriendo los comercios, todos los bares, todos los restaurantes y habíamos vuelto casi a una normalidad muy rápido. O sea que básicamente para finales de julio no estaríamos en cuarentena y podríamos ir a un bar, ir a un restaurante, ir a un teatro, viajar, quedarse en un hotel. Pero todo esto va a estar sujeto a varias cuestiones. Primero que nada, no tiene que haber tanta cantidad de hospitalizados, tiene que bajar la cantidad de infectados. El plan de vacunación tiene que seguir como está estipulado y no tienen que aparecer más variantes del virus. Como les digo, hay mucha gente que está muy de acuerdo con este nuevo plan y que está bastante feliz. Pero también hay mucha gente que no está de acuerdo y que critica muchísimo al gobierno y se preguntan por qué no esperan para salir de la cuarentena totalmente cuando todo el mundo ya esté vacunado, como en otros países. Por más de que esta apertura va a ser una apertura dentro de todo lenta, son más o menos cinco meses que de a poco se va a ir viendo y se va a ir abriendo algunos lugares, algunos eventos, etc. Hay muchas personas que tienen miedo de que pase exactamente lo que pasó en el año 2020. Que abran todo y que al mes se vuelva a cerrar todo y que volvamos a cuarentena y así sucesivamente. Por ese motivo, muchos científicos, muchos médicos, doctores, le están aconsejando al gobierno a que tal vez sea mejor esperar, hacer una cuarentena más larga y luego abrir de a poco cada comercio, cada evento, etc. Y por supuesto también hay muchas personas que ya no quieren saber nada con las cuarentenas y que le pide al gobierno que por favor terminen con las cuarentenas y que abran todo de un día para el otro. Porque sinceramente es una situación muy difícil la que se está viviendo en este momento en Reino Unido. Porque por supuesto a nivel económico todo este tema de las cuarentenas y volver a abrir y volver a cerrar produjo muchos problemas. No solamente en la economía, pero por supuesto que es un punto bastante importante para pensarlo. Estamos en un momento bastante complicado de Reino Unido porque hay mucha gente en situación de desempleo o hay gente que está viviendo de los beneficios que le da el gobierno pero que tal vez no les alcanza para poder vivir, para poder alquilar una casa, para poder seguir comiendo. Y los negocios que más se vieron afectados son todos los de gastronomía, todo lo que es bares, restaurantes, la hostelería también. Y acá hay un problema que es que muchos inmigrantes, la mayoría de los inmigrantes que están en Reino Unido de diferentes países, ya sea de Europa, de América, de donde sean, por lo general trabajan en este tipo de lugares. Entonces el gobierno está dándose cuenta de que hay mucha cantidad de inmigrantes que como está todo cerrado no pueden ir a trabajar y el gobierno tiene este problema de que le tiene que dar una ayuda económica a estas personas y al mismo tiempo hay mucha gente que está en contra de esto porque son inmigrantes, etc. Es una situación bastante complicada. Y a todo esto también hay que sumar todas las complicaciones que trae el Brexit. Muchas personas que están volviendo a sus países, otras personas que decidieron quedarse acá en Reino Unido. Si no saben lo que es, les dejo por acá arriba el video que les explico bien todo o se los dejo acá en la cajita de descripción. Y no se olviden que si ustedes están viviendo en Reino Unido y llegaron antes del 31 de diciembre del año 2020, no se olviden de sacar el preset del status ni el National Insurance Number porque tenemos fecha límite en junio de este año. Así que no se olviden, les dejo los videos por acá abajo. Por último, me gustaría dar un poco mi opinión personal y lo que creo de todo esto que está pasando en Reino Unido. Sinceramente, siento que mi opinión no vale muchísimo porque, primero que nada, no soy ni británica, soy una inmigrante que vive acá hace poco tiempo. Yo vivo acá hace dos años. Hay gente que vive acá de toda la vida o hace 10, 15 años y están mucho más informados en un montón de cuestiones que por más que yo investigue, lea y trate de entender, hay muchos puntos políticos y económicos que, por supuesto, me van a costar más comprender. Y también hay una realidad de que yo no soy ni científica, ni doctora, no soy médica. Así que esta es mi opinión, la pueden tomar o la pueden dejar. Para mí fue un alivio por lo menos tener una respuesta del gobierno después de tantas semanas, a principios de enero que básicamente no sabemos nada y habían dicho que iba a ser una cuarentena de unas semanas y se terminó extendiendo casi dos meses. Así que por un lado me pone bastante feliz de que el gobierno nos dé más información, de que por lo menos haya un plan y que tenga una fecha límite para decir bueno, ya está, ya puedo volver al trabajo, puedo volver a hacer mi vida más o menos normal porque la verdad es que por más que sean tres cuarentenas separadas, para mí fue como una gran cuarentena. Yo siento que desde marzo del año pasado, marzo del 2020 que estoy en cuarentena porque sí, es verdad, hubo un mes, dos meses en el que pude salir más, en el que pude trabajar pero después volvió todo como antes y sinceramente es muy doloroso y genera muchísima ansiedad y muchas dudas cuando uno es inmigrante y no sabe muy bien qué hacer. Mucha gente se replantea volverse a su país de origen, muchas personas deciden quedarse, si está tan complicado este tema del virus, el Brexit, sinceramente genera bastante ansiedad. Así que esta nueva información la verdad es que me dejó un poco más tranquila y me da un poco de esperanza de saber de que tal vez en dos meses, tres meses pueda volver a trabajar y más o menos pueda volver a tener mi vida que tenía antes acá. Mi mayor miedo es ese, que volvamos a trabajar, que más o menos todo vuelva a una normalidad y que tal vez eso dure un mes o dos meses o tres meses o lo que sé y después volvamos todo otra vez. Pero yo creo que ese es el miedo un poco de todas las personas porque ningún país en este momento sabe muy bien cómo se va a desarrollar este tema, si va a mejorar, si va a empeorar, o sea, sinceramente nadie sabe nada pero bueno, eso es uno de mis mayores miedos porque todo esto ya lo viví el año pasado y fue así tal cual de bueno, hay un plan, volvemos a abrir los bares, volvemos a trabajar, dura un mes, tres meses y después todo otra vez para atrás y sinceramente es muy gastador, ¿no? Y en lo personal yo no creo que las cuarentenas estén mal y sean un error porque estoy bastante segura y esta es mi opinión personal de que si el gobierno del Reino Unido no hubiese puesto las cuarentenas ni todas estas reglas, creo que hoy estaríamos bastante peor sinceramente porque estuvimos en una época que estuvimos muy muy mal Reino Unido fue uno de los países con más cantidad de casos y de muertos de toda Europa entonces sinceramente siento que bueno las cuarentenas en algún punto sirven, creo que ya ahí no depende tanto del gobierno porque el gobierno puede poner reglas y todo pero si la gente no lo cumple o si la gente no se cuida a uno mismo es un poco como que no importa y al final va a tener otro resultado del esperado y sinceramente yo creo que el gobierno de Reino Unido tardó bastante al principio en marzo del año pasado en cerrar el país y en decretar la cuarentena y sobre todo bueno hay muchos especialistas que hablan de este tema gente que sabe mucho más que yo pero se dice que Reino Unido no aprovechó su situación geográfica que es una isla o sea que está separado del continente y hay países que por ejemplo como Taiwán que también es una isla en el sur de Asia cerró los aeropuertos todos los puertos y todas las entradas al país y hoy en día están mucho mejor la gente puede salir no hubo tanta cuarentena y estoy un poco de acuerdo con eso yo creo que el gobierno de Reino Unido debería haber tomado al principio medidas más drásticas tal vez cerrar todo en un principio lo más rápido posible cerrar los aeropuertos etcétera y tomar medidas más fuertes pero por menos tiempo yo sinceramente y esto es mi opinión como le estoy diciendo prefiero estar en cuarentena dos, tres meses pero que sea una cuarentena total y que todo el mundo la cumpla y después poder volver a trabajar y volver a hacer mis cosas normales y sobre todo para que la gente no siga perdiendo trabajo para que se mantenga la economía y todo porque en Reino Unido tenemos suerte que lo dije también en un video anterior de que a partir de las cuarentenas y todo esto muchos locales que cerraron el gobierno le da una ayuda económica a los empleados y si te quedaste sin trabajo también te da una ayuda económica y hay otros países que esto no lo tienen así que creo que eso es un buen punto me parece importante también hay que decir que esa ayuda económica no ayuda a todo el mundo y hay mucha gente que no la alcanza así que eso también ayudó a ver un poco la desigualdad de Reino Unido se está viendo mucha más gente que está entrando en situación de pobreza es un tema bastante complicado por supuesto y también creo que esta medida que están tomando ahora un año después de hacer las cuarentenas en hoteles por supuesto que creo que deberían ser más baratos pero bueno si eso lo hubiesen hecho al principio yo creo que ahora no estaríamos tan mal y respecto a este tema el tema de la cuarentena en los hoteles sea esta lista roja de países todavía no hay mucha información lo único que se sabe es que hasta marzo va a durar seguramente y en marzo van a ver si suben el precio o bajan el precio de estos hoteles para la gente que tenga que hacer la cuarentena pero sinceramente no se sabe si se va a continuar con esto o lo van a sacar o lo van a cambiar o van a hacer menos días así que por el momento no les puedo dar más información si me llevo a enterar de algo se los voy a dejar por acá en algún otro video o se los voy a comentar por Instagram por lo menos para si nos vamos entrando todos de lo que está pasando dejar la lista por acá abajo si les interesa para que tengan cuidado por si llegan a viajar si tienen que viajar después cuando vuelvan por lo menos por el momento tienen que quedarse en un hotel por 10 días un hotel designado por el gobierno y además tienen que pagarlo ustedes de sus bolsillos y es casi 2000 libras lo cual es muchísimo dinero así que tengan cuidado con eso por lo menos toda esta es la información que tenemos por ahora puede haber cambios porque ustedes saben muy bien que en Inglaterra y en Reino Unido en general las cosas cambian todo el tiempo por ahí un día dicen una cosa al otro día dicen otra así que hay que estar todo el tiempo buscando investigando leyendo informándose porque por ahí en algún momento cambia todo y hay que volver a empezar digamos espero que esta especie de resumen los haya ayudado a entender bien lo que está sucediendo en este momento en Reino Unido entender bien lo que dijo el primer ministro comprender bien todas las fechas y todas las reglas y nuevas normas por si ustedes están planeando en viajar a Reino Unido o por si ya están viviendo acá así que bueno gente les mando un beso enorme y nos vemos la próxima chau 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 chau